Pagar muy caro, porque recordemos que el Barça ya fue condenado como institución por una maniobra de esas de Rossell y Bartu, que para esquivar su responsabilidad en lo que había pasado con Neymar y su fichaje, le tiraron el muerto al club y el club fue condenado por un delito fiscal, si no recuerdo mal, y eso se acumula. Que alguien dobló lo que se pagaba, yo he oído que se dobló, he oído que se triplicó, he oído que se cuadriplicó, entonces, digamos, bueno, esto también aparece porque no serán aún las explicaciones y las pruebas, bueno, no sé si soy optimista, digamos, hay un punto de partida que teóricamente esto se acabó hace cuatro o cinco años, aunque fuese coincidiendo con que el individuo este dejase de estar en el CTA. Aquí el implicado no, digamos, no es solo el Barça, ¿no? Digamos, es el colectivo arbitral y es la federación que es la responsable, evidentemente no al mismo nivel, pero, digamos, esto no podía pasar durante tanto tiempo sin que se supiera, ¿no? Y cuando ves imágenes del hijo de Negreira acompañando a los árbitros que van a un partido, pues, digamos, eso, bueno, nosotros lo hemos visto ahora, pero eso había gente que lo veía regularmente, yo había visto a Enrique Negreira en el palco del Barça, y creo que su papel, yo estoy hablando de hace muchos años, ni recuerdo cuántos, se decía que era el que hacía los informes, no para el Barça, sino los informes, digamos, para el comité de árbitros, de la actuación del árbitro.